hello chicos good morning sean todos bienvenidos a esta nueva clase de inglés de mucho gusto y mucho ahora encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo show en lo siguiente nos encontramos compartiendo nuestro nuevo tema de la semana cabe mencionar que esta semana que viene es semana de exámenes así que estar listos por favor para la semana de exámenes que el show mencionar también que chicos en alexia les dejé la clase del día por favor para que lo envíen y también practicar la pronunciación que es lo importante y ustedes lo saben cómo se trabaja so empecemos chicos let's get start please get start and pay attention hoy vamos a ver bastante diferente de lo habitual que estuvimos realizando en la semana chicos vamos a cambiar completamente nuestro rumbo y empezamos ver de acuerdo a de acuerdo a nuestro tema que tenemos programado nos provocaría este tema map of the world vamos a empezar a reconocer un poco de lo exterior ok let's see map of the world map of the world let's take a look the following map vamos a echar un vistazo a la siguiente paso let's see please un poco de historia pero en inglés ok vamos a aprender los nombres de todos los lugares de los continentes en inglés oceans of the world north america we have north america at the usa y mexico there we have pacific ocean south america we are here atlantic ocean southern ocean arctic ocean and indian ocean and pacific ocean we have asia europe africa ok those continents and those places that we are going to recognize please map of the world please pay attention we will ask some questions in the following conference basun chicos vamos a tener un poco de preguntas en nuestra conferencia suma así que prepararse get ready next continents aquí nos enfocamos en lo que son las pronunciaciones please continents america america europe 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 africa 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 asia asia oianía 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 ok son los siguientes continentes que tenemos así que por favor prepararse y practicar la pronunciación chagrada pronunciación please that you to stay ready oceans tenemos oceans pacific oceans so we have oceans pacific pacific atlantic indian indian arctic arctic antarctic antarctic half antarctic okay so please let's get started so those are the pronunciation please you have to keep in mind one more time america europe africa asia oceania oceania oceans pacific atlantic indian arctic antarctic okay those are the pronunciation of the following places the next point here related take a look the following list of american countries chicos acá es algo extra pero vamos a ver vamos a echar un vistazo de los países y sus capitales so let's see please echar un vistazo country and capital country argentina bolivia brasil chile colombia ecuador falkland islands french guayana guayana paraguay peru username uruguay en venezuela ok hay algunos países que están en inglés eso les dejo para ustedes que vayan averiguando por favor vayan averiguando qué es dónde queda cuál es su capital capital please buenos aires la paz en sucre brasilia santiago bogotá quito port stanley kn george town asunción lima paramarivo montevideo en caracas los are the capital of the country that we have to keep in mind ok the next one please this is just to emphasize our our topic the next please the next just to finish just to finish ok chicos acá sorry acá vemos en una lista de países con sus espacios entonces nosotros vamos a llenar a qué continente pertenecen de parte del mundo por tenes para decir complejo de following conches belong to complete where the following countries belong to okay all the spaces below mexico eating north america yes north america japan eating asia peru eating latin america italy is in europe lebanon is in asia united kingdom in europe argelia goes to africa china goes to asia united states north america and that's it chicos algunos países también lo van averiguando ok so please guys bastante fuera de lo común de lo que estuvimos realizando así que por favor vamos a reconocer también ellos que son importantes vamos a verlo un poco de historia pero un poco de historia universal conociendo las mapas como si fuera tema de las mapas pero en inglés así ustedes ya saben chicos que guys so please guys review please review repasar por favor review practice the pronunciation ustedes saben que la evaluación de procesión se hace de este tema de la próxima semana mencionando que la próxima semana tenemos exámenes la subsiguiente semana sería nuestra evaluación que hay guys chicos entonces estudiar repasar y estar listos de guys really thanks for being here and watching this video really appreciate your time that your wasting on this really thanks thank you so much and goodbye